Mando 23 los saluda en esta tarde muy calurosa acá en Monterrey pero con todo el ánimo, el orgullo y la energía de transmitirles y siempre darles una sonrisa en esta serie de entrevistas, ya lo saben, siempre, siempre y del otro lado del teléfono, también ya nos presume de una temperatura muy alta no sé, nos quiere ganar acá en el calor o qué sé yo, pero es de Guadalajara para el mundo ella es Lilian, Lilian Reyes, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes, muy calerosas tardes Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta y me siento muy honrada de que me estés entrevistando No, 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 por favor Siento muchísima, pues, alegría y agradecimiento ante todo No, no, al contrario, el agradecimiento del gusto es mío, obviamente por brindar la confianza también el espacio, ¿y qué te parece si entramos en materia? Sé que siempre he sido deportista, hice mi tarea, la verdad, debo decirlo Corres como nadie por el mundo, la vida, ¿qué digo yo? Las pistas, pero... ¡Ey, car! Pero yo diría, o te quisieras hacer la pregunta, ¿cómo fue esa primera vez que realizaste el deporte? ¿Cuándo comenzaste y por qué? O sea, ¿qué te llamó la atención de practicar el deporte? Particularmente el running, pero antes de todo esa faceta, ¿qué te llamó la atención de practicar o enfocarte al deporte como tal? La verdad, este, la primera vez que corrí fue horrible Horrible, horrible, horrible Sí, fue horrible Muy bien Fue una carrera de 10 kilómetros, este... Empecé con el típico pensamiento de... Ay, qué tan difícil puede ser si todos los días logro caminar 30 minutos y camino rápido Entonces fue 10 kilómetros que tardé una hora, 10 minutos y terminé cansadísima y dije, no, esto es horrible Y posteriormente estuve siendo entrenadora en un gimnasio y estuve a cargo de la gerencia Entonces una marca muy conocida de agua embotellada realiza una carrera año con año, donde solo es para mujeres Y éramos parte del patrocinio Inscribí a las clientas del gimnasio Les propuse que la podían caminar, podían correr, podían, como quisiera terminar esa ruta de 5 kilómetros Pero ellas me retaron a que yo tenía que lograr, este, el mejor tiempo Y de ahí fue que cambió totalmente mi perspectiva respecto a correr Me llenó de tanta alegría y tanta satisfacción Ya después de haber tenido una mala experiencia Posteriormente haber estado haciendo otro tipo de actividad física Entrenando fuerza, entrenando más cardio Pues tuve un buen resultado Fueron mis primeros 5K en 32 minutos Entonces de ahí ya no paré Cada domingo iba a cualquier carrera que Que se te presentara, ¿no? Y te invitara Muy bien Y yo creo que eso es muy importante Generalmente yo creo que Nuestras malas experiencias o experiencias Llámese, insisto, puedes categorizarlas como buenas, como malas Pero al final si logramos sobreponernos de la adversidad Cualquiera que sea Creo que eso es lo más lindo, más valioso, ¿no? Porque al final el camino te sigues motivando Te sigues preparando e incitando a ser mejor Y creo que esa es la parte que siempre tenemos que estar muy presentes Puedes no saber nada, pero bueno, hay que intentarlo Hay que saber cómo equivocarte y levantarte, insisto Creo que en este punto es importante Pero a esto voy yo Si con toda tu experiencia, vale la redundancia que estamos hablando Y es la palabra clave, experiencia ¿Qué te sigue motivando? O sea, cada mañana levantarte y mejorar tus tiempos Tus marcas E incluso, pues de cierta manera, influenciar al resto de las personas Pero al margen de eso, también a ti ¿Qué te sigue motivando? Y que nos puedas compartir un poquito cómo es ese proceso Desde hoy por hoy Que sigues compitiendo Que sigues con esa misma adrenalina e intensidad por competir Bueno, primero La razón por la que corro Es porque Lo disfruto Y lo sufro Y es un momento Que existe para mí Y es un momento donde Vuelvo a ser yo Entonces Corro porque En ese tiempo Me encuentro de nuevo conmigo misma ¿Por qué Continúo en esto? Y por qué me gusta motivar a la gente Porque Mi principal deseo es Dar algo de mí Y el momento en que yo comienzo a transmitir mi poca experiencia O lo que he llevado hasta este momento con el burning Es un mensaje Es un mensaje donde Busco que en sí La sociedad se active Que sean personas Que vean no solo por la apariencia física Este La actividad física Sino por el bienestar Y lo que te ayuda En tu Salud Y cómo puedes Tener una mejor calidad de vida Al momento en que tú inicias Cualquier actividad física Obviamente Yo la actividad Número uno Que siempre recomiendo Es caminar ¿No? Pero de ahí Puede desprenderse Correr Y de ahí Se puede desprender Hasta La natación El deseo De hacer un triatlón O de Buscar otra Otra cosa Que te rete Y que te llene De satisfacciones Porque eso es lo que logras Al momento de Involucrarte en una actividad física Que se vuelva algo Que te Que te dé como un propósito Y un sentido Independiente también de Tu rol social O de tu profesión Claro Totalmente de acuerdo Lilian Pues solamente Igual agradecerte Agradecerte por estos minutos Por tu experiencia Y solamente que le comparas a la gente En primer lugar Pues cuáles son tus redes sociales Y en segunda Y no menos importante Pues algún proyecto futuro Que tengas enfocado al running Que tú vayas a tener Una competencia pronto Algo que nos puedas compartir Bueno pues ahorita Este Voy a correr una carrera Este domingo En el cerro Es la carrera de los hongos Son 10 kilómetros Luego voy a correr El 21K Del Atlas Este es el 2 de septiembre Y no sé Todavía está en Está puesto sobre la mesa Pero no No es Completamente seguro Quiero hacer un maratón Antes de que termine Este año Entonces Estoy viendo cuál Cuál maratón voy a hacer Obviamente aquí en En México Claro Ya sea aquí en mi ciudad O O en alguna parte De De México Así es Pues mis redes sociales Es en Insta Estoy como Romney LaRom Y en Facebook También como Romney LaRom Y es un espacio A manera de Diario personal Pero ahí voy compartiendo Consejos Tanto de alimentación Como Los entrenamientos Que llevo Y Para qué sirve Hacer cada entrenamiento O cuál es Este El Objetivo O la función De realizar Ese entrenamiento Y hay personas que Me llegan a contactar Y Comparto O doy alguna Asesoría Y ya si desean Un coaching Más personalizado Pues ya Eso es Punto y aparte Es otro boleto Parte de mi profesión Parte de mi De acuerdo De mi trabajo Muy bien Pues te deseo El mayor de los éxitos En esta recta final del año Que todavía faltan meses Obviamente Pero Hay que prepararse Y hay que cerrar fuerte Así que Sin más Pues agradecerte nuevamente Y un servidor Mando 23 Se despide